...por arriba contra el área tomando carrera para River que gana 2 a 0 si quisiera marcaría el tercer gol River le pega a Poncho, viene por arriba Funes, mori y goooooool ¡Gol! La Garza Funes, mori el zaguero, el otro Funes, mori el otro mendocino se levantó la Garza Funes, mori y de cabeza la mandó arriba, la metió alta contra un ángulo si quería River, marcaba el tercer gol y a los 24 minutos Raviros Funes, mori la Garza de River ese zaguero que crece partido tras partido que cada día juega mejor, de cabeza pierde la habilidad de la red marca su primer gol, Raviros Funes en el segundo gol, esta jugando Maydana, esta Rogelio y esta Ramiro, lo ponemos igual en vigo pegado en la pelota que era el segundo gol, que era el segundo gol, que era el segundo gol goooooool 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 es el mejor sirve de River, en París Ramiro, FURIERPOL marcando el gol que la victoria, los 32 seniors en un partido bravo en un partido chivo, bien los brazos de los Hermanos y lo gana River ahora River alcanza, y adulta la banda cafelando la primera unación cuando hablamos en primer tiempo lo que todo el campo era una buena producción para ganar lo que era el 前duo Kemallo también, solo pueden recordar y el muy buen disparo final de Ramiro Funemori, bien ubicado de surda al palo izquierdo de Don Jordis, estaba tapada la brota de Anshun que por el camino, y se le abre aún más a la ruta. Sonido con un franchao, una brota para la ruta de la ruta, y la siguiente a Don Jordis, y se le paga el fiel, y se le paga el fiel, y se le paga el fiel, y se le paga el fiel. ¡Gol! ...díaz empató Riquelme, ya lleva River de arriba el cabezazo. ¡Gol! 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 El gol solneado después de un desempeño discreto del mellizo. Ese tiro de esquina. Y el cabezazo anticipando a un jugador de Boca. Y al arquero, que sale con los puños, pero Julio Mori se eleva un poquito más. Allí va. Compriendo el segundo gol. Esperado. El gol de Boca. El gol de Boca. Se lo hace a cuatro minutos en el final de la golponeda. Lo van a ser, lo van a ser, lo van a ser. Se lo hace a cuatro minutos. Vamos a empezar. Un saludo. Lo de Boca. Un saludo. Mejor algo. Lo de Boca. Se haces el lugar en el final de la golponeda. Y ahora lo va a ser, lo de Boca. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.